Señor, ¿se puede quitar, por favor, de esa casa? ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Enseñame la escritura, pues. No sé quién es ese tipo. No sé quién es ese tipo. Enseñame la escritura. No ha llegado cinco veces, no ha llegado. Enseñame vos la escritura. Ahí la tengo. Esa está es la voz. Vaya pues, ahí va. Enseñámela. Esos son unos sinvergüenza. De toda la vida me tienen a mirar, ¿sabes que me van a matar? No, nosotros queremos entrar a la casa. Enseñame vos la escritura para entrar a esa casa. Enseñame vos. Enseñámela. Enseñame vos. Tenemos las llaves. Sí, porque son delincuentes. ¿Y usted ve las llaves? ¿Tiene las llaves usted? Porque son delincuentes. Abre ahí pues. Porque a este le pagan por hacer delincuencia. Porque son delincuentes. Voy a abrir porque tengo las llaves. No, no vas a abrir. Aquí está. No vas a abrir. No vas a abrir. Tengo las llaves. No vas a abrir. Ahí está. Yo testigo. No vas a abrir. Dale, vos tenés pruebas ahí de que ella... No, ya estoy teniendo pruebas de que ella pasa molestando. ¿Qué pruebas van a tener? Si se metieron a mi casa ayer también. ¿Va a estar a votar también usted? Te doy, Dios mío. Yo creo que usted se llama Agua Joccaña. Ahorita le voy a abrir. No creo yo. Así lo creo. No, venga, ayúdame. Si se llama Agua Joccaña. Ven, ayúdame, por favor. Solo déjenme ver aquí. Yo no me puedo meter agua. Venga. Adiós. Gracias.